Bienvenida a Adán Raín, quien es el director del Colegio Puntarinas. Director, ¿cómo estás? Bienvenido, un gusto que nos acompañe el día de hoy aquí en nuestro matinal. Muchas gracias, para mí es también un gusto estar en esta mañana a través del programa de ITV para compartir con la comunidad y saludar a todos los que están ahí, especialmente a nuestros apoderados que están en casa, igual a nuestros grupos de alumnos que están en sus hogares. Entonces, estudiando, porque tenemos ese sistema en este tiempo. Perfecto, queremos que también comparta con nosotros cómo ha sido todo este proceso de adaptación respecto a la pandemia y con esta vuelta a clases que tenemos estas dos opciones que la mayoría de los colegios también han adoptado de tener presencial y modalidad online. Sí, bueno, nosotros en realidad fuimos el primer colegio en la región que el primero de marzo iniciamos nuestras clases de manera presencial con el preescolar del Colegio Puntarinas. De allí fuimos avanzando y ya después de un mes estaban todos los alumnos acá en el colegio. Como bien lo señala, en este tiempo ha sido un tiempo nuevo para todos porque tenemos este formato o esta modalidad de estar con un grupo de alumnos en el colegio, con el aforo que corresponde, siguiendo las medidas sanitarias, las medidas que nos señala también en nuestra educación, en relación a la cantidad de alumnos que deben de haber en cada sala de clase. Por lo tanto, tenemos el sistema híbrido, es decir, los alumnos tanto de casa como del colegio pueden estar escuchando a sus profesores, trabajando y, por supuesto, también aprendiendo, porque también desde la casa también pueden ellos aprender el sistema que tenemos en el colegio. Y esto ocurre desde preescolar hasta cuarto año medio. Ahora, actualmente, también hemos aumentado el aforo de algunas de nuestras salas de clases para que de esta manera podamos tener más alumnos y de esa manera ir, cierto, avanzando hacia la normalidad. Esperamos en un par de tiempos más ya todo puede ir bajando. Como sabemos, en la región hemos estado bastante bien y esperamos cuidarnos entre todos. Eso es lo que hacemos también acá en el Colegio Punta Arena, tomar todas las medidas, los resguardos necesarios para que podamos estar de buena manera, con un buen trabajo y cuidándonos entre todos. Bueno, director, también cuéntenos cuándo arranca el proceso de admisión 2022. ¿Cómo se puede postular? ¿La gente tiene que dirigir? ¿Hay algún teléfono de contacto, un correo electrónico? Nosotros iniciamos nuestro proceso ya en el mes de julio. Ahora estamos ya culminando agosto, ¿cierto? Entonces estamos en todo este proceso que es recibir, entrevistar, matricular a nuestros alumnos desde preescolar a cuarto año medio. Nuestro proceso está abierto, es para toda la comunidad. Se solicita, por supuesto, el informe del año anterior o del semestre anterior. También hemos tenido esa, podríamos decir, esa facultad de que durante este segundo semestre hemos tenido ingresos de alumnos también. También aún estamos a tiempo. También usted, estimado padre, madre, si aún desea en este tiempo incluso venir al colegio, tenemos vacantes en algunos cursos. Por lo tanto, usted podría llamar. ¿Cuál es el teléfono? El teléfono es el 612-214615. 612-214615. O también a través del correo del Colegio Punta Arenas. Que es secretaria arroba colegiopuntarenas.cl. Por lo tanto, estamos en todo este proceso. Todos los días y cada día tenemos entrevistas con los apoderados y, por supuesto, también con sus hijos. Y ya arrancamos con este proceso 2022. Para toda la comunidad, recordemos que el Colegio Punta Arenas es un colegio regionalista de acá de Magallanes. Tenemos 32 años al alumno. Con un proyecto educativo centrado en la formación integral de nuestros alumnos. Integral. Y eso es algo que también lo señalamos porque el Colegio Punta Arenas prácticamente es como una familia. Y en este tiempo, como podemos ver en imagen allí, también trabajando de acuerdo al alumno, la norma, seguimos muy bien la norma. Hemos sido supervisado por el Servicio de Salud, en el Instituto de Educación. Por lo tanto, estamos muy contentos de que nuestros alumnos puedan seguir esta normativa. Desde el preescolar hasta cuarto medio, nuestros alumnos siguen muy bien todos los protocolos. Distancia, mascarilla, también el alcohol gel, el lavado de manos. Toda esa situación estamos atentos a que ellos puedan trabajar y estar seguros en el Colegio Punta Arenas. Director, ¿cómo fue la adaptación tanto de los alumnos, profesores y apoderados a esta nueva modalidad que estamos viviendo producto de la pandemia? Yo diría que, fíjate que desde los más pequeñitos ha sido como más fácil. Para nuestros alumnos de preescolar y el primer básico es más, como que se torna normal para ellos esto, como que nacieron en esta etapa, por llamarlo de una manera, ¿no? Yo creo que a nosotros, a los adultos, nos cuesta más. Pero finalmente tenemos que adaptarnos. Y fíjate que hemos visto que los padres desean que sus hijos estén presencialmente en el colegio. Y por eso también, siendo un colegio seguro, no hay dificultad en que los padres envíen a sus hijos al Colegio Punta Arenas. Tenemos esa seguridad. Hemos trabajado en la ventilación. Fíjate que a pesar de que acá en Marillana hay tanto frío a veces, sin embargo, nuestro colegio también tiene una excelente calefacción. Se ha invertido mucho en redes, en encablear el colegio para que tengamos un buen sistema de Internet y también todo lo que es sistema de calefacción. Y por eso la ventilación también en este tiempo es muy amplia. Fíjate también que muchos se sorprenden porque el Colegio Punta Arenas desde afuera se ve como algo pequeño. Pero cuando tú ingresas al colegio te das cuenta, ¿cierto?, de que realmente es muy amplio. Estudian cerca de 400 alumnos este año. Tenemos más capacidad, por supuesto. Y tenemos un gran gimnasio, un gimnasio con la medida reglamentaria. Por lo tanto, existe sala informática, biblioteca, baños de acorde a las edades de nuestros alumnos. Por lo tanto, el Colegio Punta Arenas se abre para la comunidad. Se abre para la comunidad. Y deseamos, por supuesto, que usted que está en este día en sintonía tenga esta apertura del Colegio Punta Arenas, puede venir a consultar, a preguntar. Estaremos muy atentos. O llama por teléfono en este tiempo. Repito, 612-214615. Perfecto. ¿Cuáles son los requerimientos que necesita un estudiante para poder ingresar? ¿O qué se le va a pedir a los apoderados después de que tengan esta entrevista? Sí, ellos lo que presentan es el certificado de nacimiento. Luego, también, a los más pequeños, le pedimos el informe de vacunas, que es algo normal en prekínder y primero básico. Pero desde adelante, es su informe del año pasado, 2020, en este caso, que todos lo tienen, y el informe del primer semestre, del año 2021. Y después, por supuesto, que la entrevista tiene más que ver para que ellos nos conozcan a nosotros, y nosotros también un poquito a ellos, y para mostrarles, ¿cierto?, cómo es el colegio en general. Porque es bueno que un padre sepa también cómo es nuestro proyecto educativo, en qué se basa nuestra formación de nuestros alumnos. En eso, también es importante un recorrido de ellos por la infraestructura del colegio. Para que conozcan, varios tenemos que se sorprenden, porque realmente el colegio es muy amplio y, repito, contiene todos los requerimientos, por supuesto, solicitados por el Instituto de Educación para que nuestros alumnos puedan estudiar con tranquilidad, con seguridad y en amplitud. Bueno, el colegio también ha tenido y ha ido creciendo a lo largo del tiempo, porque la cantidad de alumnos en general ha ido también en aumento. ¿Ustedes cómo recepcionan esto y también haberlo vivido en este proceso de pandemia, que es una situación bastante anómala? Llevamos ya un año y medio inmersos en esta pandemia. Sí, como lo señalan muy bien, hemos visto un crecimiento. Yo creo que se da, fíjate, mucho en el sentido que nuestros profesores, la comunidad en general de nuestro colegio, nuestros trabajadores, todos los que elaboramos acá, hemos puesto un ímpetu desde la sostenedora en adelante. Hemos puesto mucho esfuerzo y trabajo y responsabilidad en que realmente lo principal son nuestros alumnos. Ese es el motor que nos mueve a nosotros, nuestros alumnos. Al ser un colegio particular pagado, nos mueven ellos para que puedan estar en un ambiente cálido, en un ambiente familiar. Y estamos contentos cuando vienen los padres, nuevos padres, nuevos alumnos, y ellos pueden tener un lugar donde poder estudiar con salas cómodas de 25 a 30 alumnos. Pueden ingresar. Por supuesto que tenemos salas más amplias para otros cursos, pero en general el medio en que se desenvuelve aquí el colegio es, o sea, nuestros alumnos es en un medio seguro y también donde los aprendizajes tienen que ir de acorde al proyecto que nosotros tenemos como colegio. Y nuestro proyecto se basa justamente en que al finalizar esta etapa escolar, nuestros alumnos puedan ser personas profesionales en lo que ellos hayan escogido, pero también que sean personas de bien. Por eso que nuestro proyecto tiene un lado valórico que es fundamental. El valor de nuestros alumnos, esa responsabilidad, esa solidaridad, ese respeto que tenemos entre todos. Le invitamos realmente para que nos puedan conocer. Director, usted aborda este concepto de familia que tienen dentro del Colegio Punta Arenas y yo me imagino que hoy en día hay muchos apoderados que antiguamente fueron alumnos del establecimiento. Sí, en esa etapa tenemos muchos alumnos, exalumnos nuestros que hoy en día tienen a sus hijos o a sus hijas acá en el colegio. Bueno, nosotros en mi caso llevo muchos años acá, 30, no es poco, y conozco a todos los padres que fueron exalumnos, hoy en día traen a sus hijitos para acá. Bueno, yo me doy cuenta ahí cuando los veo a ellos que los años van pasando. Porque muchas veces para uno como que los años quedan ahí, pero al ver a los chicos que ya vienen con sus hijos uno dice ¡Wow! Los años van pasando. Pero recibirlos a ellos también es una gran un gran logro, una gran bendición que ellos puedan traer a sus hijos a donde ellos se estudiaron. Significa que los marcó positivamente. O sea que hemos dejado una huella en varios nuestros alumnos. Fíjate que también en esta semana que estamos en la semana de la ciencia, ahora me viene eso a la mente, tenemos invitado a un médico que es Douglas Nidham que está en Santiago, él es nuestro, él es exalumno del colegio, es un médico joven que le ha ido muy bien de mucho éxito y trabaja en la capital. Yo, ¿por qué no te vienes para Magallanes a trabajar? No, él está allá en la capital. Pero lo vamos a ver como invitado para una charla especial para nuestros alumnos del colegio. En esta semana de la ciencia tenemos varios invitados, pero Douglas en cierta medida es nuestro invitado especial porque es exalumno de nuestro colegio, lo vimos crecer desde pequeñito, él entró acá cuando comenzó en preescolar y así siguió hasta terminar cuarto año medio. Por ejemplo, en ese caso se actuó son casos, varios casos similares de gente profesional que lo que le pidamos ellos siempre están dispuestos a venir o en este tiempo a conectarse con su colegio y el colegio Punta Arenas. Bueno, es muy importante tener este tipo de actividades y conocer un poco la historia de quienes ya fueron estudiantes, ex estudiantes del establecimiento compartiendo el testimonio de cómo les sirvió todo lo aprendido precisamente en el establecimiento. Sí, para nosotros cuando viene alguien y de hecho nos visitan continuamente, este año han bajado las visitas, todos sabemos por qué, pero siempre que vienen ellos vienen para compartir con los niños de nuestro colegio. Es una inspiración, ¿cierto? Cuando uno sale de su colegio y regresa es por algo. es porque una huella se dejó en la persona y en la vida de esos alumnos. No todos vuelven a sus colegios, no todos vuelven, por lo tanto cuando alguien regresa toca la puerta de nuestro colegio y viene al colegio Punta Arenas, en realidad es porque estuvo esa marca en ellos de algún profesor o del colegio en general y eso nos motiva, fíjate que nos motiva a seguir avanzando a que la parte que sostiene el colegio, la administración, nuestras sostenedoras del colegio puedan mirar con un buen augurio este futuro que se viene y sabemos que haciendo las cosas correctas como estamos hasta hoy día, llevando estos protocolos, haciendo las cosas pensando en nuestros alumnos, en nuestros apoderados, el colegio Punta Arenas continuará adelante, por eso invitamos a los apoderados, a los amigos y amigas que tienen a sus hijos, hoy día están buscando quizás dónde voy a ir, bueno, acá está el colegio Punta Arenas que está ubicado en Avenida Bulnes, muy central, toda la locomoción llega por acá, cerca de, cerca del, de la salida norte de nuestra ciudad y este sector ha ido avanzando también, este sector norte de la ciudad, así que estamos bien posicionados, un lugar de privilegio aquí frente al estadio fiscal, frente al estrecho también, entonces nos motiva a continuar y estamos muy contentos de estar en esta mañana compartiendo con con público, con muchas personas que ven esta mañana y te ve mañana en familia, así ha sido de poder estar contigo en esta mañana. Bueno director, nosotros le queríamos agradecer su tiempo y disposición, saludos cordiales a todos los colaboradores del establecimiento y recuerden, si ustedes tienen dudas, consultas, se pueden contactar o dirigirse al establecimiento al teléfono 612-214615 y también al correo electrónico, acá me puede corregir director, secretaria arroba colegiopuntarenas.cl ahí van a tener todos los datos antecedentes. y toda la información que necesiten. Nuevamente, director, muchísimas gracias por este contacto, espero que tengan una excelente jornada. No, para nosotros ha sido un privilegio estar en esta mañana compartir con la comunidad de Magallanes, fíjate que en este tiempo también tenemos muchos apoderados que ya han matriculado desde el norte del país, porque esta zona es de bastante traslado y la gente quiere venirse a Magallanes, primero por la seguridad y también por la gente, ¿cierto? Porque todos los que somos de Magallanes tenemos un espíritu distinto, digámoslo así como son las cosas, ¿cierto? Somos más animosos, con más agrado, con más ganas y por eso son bienvenidos la gente que viene también del norte o de, nosotros decimos del norte, pero bueno, desde Coyac para allá nosotros decimos no son del norte, en realidad no son tan del norte son del sur, entonces también están todos invitados a poder venir al colegio, están las puertas abiertas, si quieren venir también presencialmente con todas las medidas lo pueden hacer, porque aquí también tenemos el ingreso, todas las medidas para poder formar parte del colegio, ingresar y mostrarles cómo es el colegio Puntrena. Muchas gracias a una mañana a ti y que les vaya muy bien y muy agradecido por este tiempo que nos han entregado. Muy agradecido, gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. El día de hoy conversando junto a Adán Raín, director del colegio Punta Arenas, conociendo un poco cómo ha sido todo este proceso, esta readaptación y también están con sus matrículas abiertas.